La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Alabados a Jesucristo hermanos, soy hermana Jenny Noemí Pertenezco a la Comunidad Sierva de la Misericordia de Dios Tengan muy buenos días, este día nos corresponde meditar el Evangelio de San Lucas 12-13-21 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, Gloria a Ti Señor Jesús En aquel tiempo hallándose Jesús en medio de una multitud Un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia Pero Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo, Eviten toda clase de avaricia Porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea Después les propuso esta parábola Un hombre rico tuvo una gran cosecha Y se puso a pensar, ¿Qué haré? ¿Por qué no tengo ya en donde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha Y todo lo que tengo, entonces podré decirme Ya tienes bienes acumulados para muchos años Descansa, come, bebe y date a la buena vida Pero Dios le dijo, insensato Esta misma noche vas a morir ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo Y no se hace rico de lo que vale ante Dios Palabra del Señor Gloria a Ti Señor Jesús Bueno, escuchamos este evangelio tan hermoso Que nos propone la liturgia para este día Y lo más importante aquí quizás es pensar en una pregunta ¿Es malo? Podríamos decir, tener riquezas o tener bienes Pues Jesús nos enseña de que no, no es malo tener todo esto Pero deberíamos de hacernos quizás otra pregunta ¿Cómo administro yo esto que Dios me ha dado? Y quizás ahí encontramos la respuesta de todo esto ¿Cómo administro yo lo que Dios me ha regalado? ¿Lo comparto? ¿Lo sé administrar bien? Hay que ponernos a pensar pues y preguntarnos ¿Cómo voy? ¿Cómo yo quiero hacer esto? ¿Cómo quiero? Quizás pueda ser que no tenga mucho Quizás no pueda ser que tenga solo lo suficiente para vivir Pero muchas veces quizás eso O lo único suficiente que yo tengo Nada más me ayuda a volverme esclavo de esos bienes que tengo Y hay que actuar siempre con libertad Y mientras en nuestra vida nos despojemos de todo Nos despojemos de lo que, incluso de lo poco que tengamos Pues vamos a ser felices Y qué difícil es pensar como este hombre, ¿no? Del evangelio que hoy nos presenta Cultivó todo, pero al final acaparó solo para él Y dijo hoy voy a descansar Y no sabemos muchas veces No sabemos muchas veces cuándo vamos a morir Ni en qué día, ni en qué momento, ni cómo Y Dios que es el dueño de la vida Pues nos insiste Nos insiste siempre a que Velemos también por nuestra vida Por nuestra libertad Pero sobre todo A que amemos aquello que tenemos Pero sobre todo que compartamos Con aquellos que menos tienen Y si quizás tenemos riquezas Pues compartámosla Quizás no tenemos mucho Pero eso poco que tengamos Que no nos vuelva esclavos Sino que al contrario nos haga libres Y la libertad solo se encuentra En Jesucristo nuestro Señor Por eso pidámosle a Dios también Que nos ayude El que es el dueño de nuestra vida Que nos ayude a encontrarnos siempre Con Dios Con ese Dios que es rico en misericordia Alabado sea Jesucristo La palabra del Señor La meditación del Evangelio del día A la escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor tú tienes Palabra de vida eterna A la escucha de Jesús La palabra del Señor La palabra del Señor